Ya, ya estaba grabando Se va, se va conmigo Juro que se va, se va conmigo Juro que se va, se va conmigo No me importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar No me importa nada, se va Porque su anhelo es que haga una ciudad Debes estar más apagado Que alguien que dice que tú quieres bailar Ella se luce cuando me ves 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 Ella la ve como su a Y ella se pone mal Ella le pide No importa nada, se va Si fue mío, si me lo falla No importa nada, se va Porque son negras que la ponga suda No importa nada, se va Porque son negras que la ponga suda Le voy a quitar toda la soledad Le voy a dejar de la noche te va Es una mamá, es una guía más Es una piraña, es una piraña 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 Se va Es una piraña, es una piraña